Y ahora si, en esta vez, como Balancito que soy, junto a, maestro de la música, el pianista del año de A, Gauicito nomás, eso maestro Gaui, con más de sentimiento y sabor, esto es, producción de Balancito Record, y como no, aquí mandarle un correo al saludo, allá en los de Estados Unidos, para todos mis amigos, que lo estén pasando bien bonito, vea, desde Ecuador, mi saludo. Eso, en estos carnavales, como bailando, como gozamos, en mi chavita querida, aquí en San Antonio, eso maestro Gaui, aplata a sus cercanos hermanos, y como no, saludando a todos los carnavaleros, del Ecuador, del mundo entero, carnavalito 2021, vea, Y como no, para mañana, un saludo, vea, para esos carnavaleros de mi vida en las comunidades, Chuy, San Antonio, Bactinas, Azue, San Francisco, Mapa Uña, y como no, a la parroquia Chupaya, también, vea. Esto es, Balancito Record, como siempre con nuestra humildad, seguimos marcando la diferencia. Y en esta vez, junto a, pianista de radio, Gauicito, vea, allá en los de Estados Unidos, suena, suena, maestrito. Hoy, chiquita, ya tú sabes quién soy, vea, yo soy, Luisito Balán, sí, flaquita, sí, yo soy, tu flaquito con amor, en estos carnavales, como bailamos, como gozamos, eso maestro. Suena, suena, suena ese acordeoncito, vea, y aquí van mis cordiales, saludos, allá en los de Estados Unidos, para todos mis amigos, Johnny Gaman, y Chico Solitario, y en esta vez, por la primera vez, a mi maestro de la música, Gauicito, vea. Y yo soy, Luisito Balán, tú ha hecho un pañequito, guambrito, vea, eso, esa chiquita, como se baila, echará ese polvito, echará ese polvito en este carnavalito, vea. Y si yo sí no permite, otro año estamos de vuelta, vea, esto es, Balancito Record. ¡Gracias!